Bienvenidos al botón. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Las reglas son fáciles. Invitamos a chicos y chicas seguidores que estén solteros y con ganas de enamorarse. Todas estas personas participantes entrarán a citas express en las que les haremos preguntas incómodas para poder ver cuál es su nivel de compatibilidad con la persona que tienen enfrente. Ahora, lo interesante es que si en algún momento de la cita las luces del estudio se tornan de verdes a rojas, cualquiera de los dos participantes que estén en ese momento en la cita puede expulsar a la otra persona oprimiendo un botón rojo que está en el centro de la mesa. Ahora, si ninguno de los dos presiona el botón, será un match definitivo y habrá surgido el amor. ¿Están listos? Amigos, amigas, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo ves, mi querido Sago? Estamos listos, mi queridísimo Islas. Vamos a soltar la primera bomba. ¿Nos podrían decir, por favor, en una primera cita quién paga? Yo diría mitad y mitad. Sí, es correcto. Pero creo que también si el hombre tiene la iniciativa, no tendría que haber ningún problema. Sí, de hecho no, no hay problema. Amiga mía, por favor, adelante. Puedes pasar por el pasillo de la verguenza. ¿Cuál es tu película favorita? Yo creo que la saga completa de Harry Potter, no habría una en general. A mí me gusta mucho El laberinto del fauna. ¿Piensan tener hijos? No. Con el tiempo. Perdón. No te preocupes. Lo respeto. Suerte. Y espero algún día que apetezcan que nos hicimos un bendiciones. Gracias. Gracias. Buen botonazo. Sí se fue un poco ofendido el buen Claudio, ¿no? Sí, sí, se ofendió. Pero mira, ahorita tendrás su segunda oportunidad, claro que sí. ¿Qué cualidad buscan en una pareja? Y sean bien sinceros, por favor. Lo único que yo busco es de que la persona de verdad quiera algo y que me quiera a mí. Es lo único que pido y que busco. Yo busco que me quiera y fidelidad. Y ya. ¿Les coquetean muchas personas? Una al año. Y eso sí me va bien. Ok, ok. No, a mí no. Tampoco. ¿Mantienen contacto con sus ex? Sí. Pero es porque somos buenos amigos. Madre mía, madre mía. Está mal eso, está mal eso. Buena, amiga mía, aquí está la cámara. Algo que le tengas que decir a tu ex. Que nos llevamos bien y ya está ahí. Solamente somos amigos. Ya le dije que... Aparte tiene novia. Madre mía, muy feliz de estar en este video su novia. Te quiero. Ok, ok, madre mía. Vino a llegar aquí con su ex. No, no, no. Le mando saludos a la novia de mi ex. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Muchos thank you. Pues muchas gracias, amiga. ¿Existe la amistad entre hombres y mujeres sin intenciones ocultas? Sí, yo creo que sí. Claro, yo igual sí, creo que sí. ¿Cuánto tiempo llevas sin hacer el delicioso? Como desde pandemia. Uy. Un poquito más. Yo como... Como un mes, yo creo. ¿Cada cuánto ves no por? Yo creo que yo sí una vez, dos veces a la semana. No, pues no, no lo consumo. O sea, realmente no lo consumo. Ok. ¿Has regresado con tu ex alguna vez? Ah, sí. Sí. Yo también, pero solo en la secuya, últimamente la. Ok. No se regresa con los ex. Pero si vos regresaste con tu ex también. Pero en la secundaria, era otro tiempo. Eran otros tiempos. No pasa nada, no pasa nada. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias. ¿Team horchata o team jamaica? Horchata. ¿Horchata? Yo igual horchata. ¿Dulce o salado? Salado. Salado. ¿Podrían tener una relación poliamorosa? No. Uy, yo creo que yo tampoco soy un poquito celoso. Yo también. ¿Piensan casarse? No. Yo sí, es uno de mis sueños, casarme. Cuéntanos más acerca de ese sueño. Pues yo creo que uno de los sueños de mi vida es como tener una boda y acá estar con... Bueno, me gustaría ir en la playa, pero... Ay, bueno, a mí me gusta tener una boda en una playa. Más adelante, yo creo que no, cuando tenga 30. Ok, ok. Seamos sinceros, ¿delicioso en la primera cita sí o no? No. Me da igual. La pensó, la pensó. ¿Estamos de acuerdo? La pensó. La pensó. Muy bien. Yo creo que la respuesta era sí, pero... Ok. A ver, esto es muy importante. ¿El tamaño importa? ¿Tamaño de qué importa? Sí. Ok, yo creo que no. Muy bien. Oigan, a ver, pregunta, pregunta. ¿Es que de qué? ¿Me podrían decir, por favor, fantasear con alguien es una infidelidad? Sí. Depende con qué persona. Si es una persona como artista o muy famoso, no. Pero si es una persona... Si es alguien que conoces, yo creo que sí, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. ¿Tienes algún fetiche? Varios. Yo igual. ¿Nos puedes mencionar uno, por favor? Unas velitas prendidas. Ok. Que escurra la acera sobre el cuerpo. Yo creo que a mí la lencería... Uy, me ha gustado mucho. Y las patas. Ok, señores, esto casi es un match. Vamos con las últimas preguntas. ¿Te harías o comprarías un orifax? Sí. Yo no. Me haría uno... Yo creo que por, no sé, diversión y el varo. Por economía, por economía, bien, bien. Por la economía, más que nada la economía. Yo no, pero me da igual. A ver, ¿a qué edad fue tu primera vez? A los 17. A los 18, cuando entré a la universidad. ¿Por qué siguen solteros? Soy muy difícil en las relaciones, pero si llega alguien correcto, yo daría todo en esa relación. Yo no encuentro a alguien con el que sí, los dos como que le echamos ganas. Si en los próximos cinco segundos ninguno presiona el botón, es un match. Match definitivo. ¿Hacemos cuenta estas? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Me enamoré! Se espantó, se espantó. Me espantaste. ¡Que viva el amor! Son el primer match de la tarde. ¿Cómo se sienten? Yo sinceramente no quería llegar tan lejos este día. Pero, perdón, Islas, perdón por interrumpir los chicos, pero mirá, ya se están hasta abrazando y todo. ¡Ojo! Aquí hay magia, aquí hay amor. Comenzamos. ¿Cada cuánto te bañas? Todos los días. Todos los días, igual. ¿A qué te dedicas? Yo soy estudiante. Igual estudiante. ¿Alguna vez has sido infiel? No. No. ¿Qué opinas del no por? No me gusta. Es indiferente. La pensó. La pensó. No, lo dije de broma, ¿eh? Lo dije de broma. ¡Muchas, sí, sí! Madre mía, perdón. Oye, ¿mentiste en esa pregunta o no? No, realmente es muy indiferente. O sea, bien, se vale. Lo veo, pero no es como que... No me causa alguna satisfacción, o sea. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante de odontología. ¿Odontología? Sí, ¿y tú? Yo hago videos para internet. ¿Pero no estudias? No, no terminé la apertura. Te echaste tú a ti, mi familia. Bueno, también es... La luz roja, madre mía. Físicamente, ¿qué no te parece atractivo de la persona frente a ti? Creo que eres muy delgado. Ok, yo creo que no eres tan alta como me gustaría. ¡Oh, madre mía, madre mía! Perdón. Nos vemos, amiga. Adiós. ¿Me podrías decir, por favor, cuál es tu podcast favorito? Pues no tengo uno en realidad. No veo podcast. Yo tampoco escucho muchos, pero el que he escuchado y me ha gustado mucho es el de Jessica Fernández, el de Más Allá del Rosa. ¿Cuánto tiempo llevas sin hacer el delicioso? Bastante tiempo, la verdad. Llevo ayer. ¿Ayer? Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Piensan casarse? ¿Qué? No. Yo tampoco. Muy bien. ¿Qué te parece atractivo de la persona frente a ti? Me gusta que tiene persi. Sus ojos y su sonrisa. ¿Podrías tener una relación poliamorosa? No. Madre mía. Iba bien, iba bien. Encendido el color rojo desde hace un buen rato. Muy bien. Oye, ¿creíste que iba a ser un match definitivo? No. Entonces, ¿por qué no presionaste tú el botón? La verdad es que yo llegué tarde y no escuché las instrucciones. Primera pregunta. ¿Podrías estar en una relación poliamorosa? No, yo no. No soy capaz de tener, no sé, como un círculo amoroso. Yo, yo sí. ¿Qué religión profesas? Ninguna. Yo también ninguna. Muy bien. ¿Por qué sigues soltero? Me han decepcionado mucho. Yo, pues, me gusta divertirme. ¿Alguna vez te has suscrito a un canal de Only Flans? No. ¿Lo harías? No. Yo, por apoyar a alguna amiga, tal vez sí. ¿Apoyarías entonces a una amiga de Only Flans? Sí, obvio. Siempre hay que apoyar a los amigos. ¡Bien, bien! Muchas gracias, güey. Te agradezco mucho. Ahorita va la segunda chance, mi querido compita. Amigos míos, primera pregunta. ¿La amistad entre un hombre y una mujer existe? Sí. Si él es gay, sí. ¿Alguna vez has sido infiel? No. Por despecho. Tres veces. ¿Venganza? Sí. Seame muy sinceros. ¿El tamaño importa? Pues uno no elige la genética. No te arrepientes, te lo juro. ¿Cuándo fue la última vez? Que tuviste el delicioso. Octubre de hace un año, vale, Igor. Creo hace como cinco, cuatro. ¿Cuatro años? Ay, Dios. Ya como que a todo lo ves con vida. Vamos con las últimas tres preguntas para ver si es un match definitivo. Cuidado, Islas, porque durante todo este tiempo la luz ha estado roja y ellos se han decidido mantener coqueteando. Así que igual iba a surgir algo por aquí. Siguiente pregunta, Islas. ¿Me podría decir, por favor, qué piensas de Careli Ruiz? Yo le doy un 10. Le doy para los dos lados, así que... Sí, es válido. Va. ¿Perdonarías una infidelidad? Yo la perdonaría, pero no volvería con esa persona. Como que no hay que tener resentimiento, siempre como que mandarle paz y amor a esa persona. Exacto, y lo que le venga en la vida, muy bonito para ella y lo que le llegue a uno, muy bonito para ella. Exacto. ¿Saldrías en una cita después de esta grabación con la persona que está sentada frente a ti? Sí. Sí, depende. Venga, perfecto. Pues, ¿te parece si damos la cuenta regresiva de cinco segundos para ver si es un match definitivo? Me parece bien. Si en los próximos cinco segundos ninguno presiona el botón, es un match. Así que comenzamos en cinco, cuatro. ¡Me caíste chido! Sí, también tú. Solo no creo que... Porque yo me caería chido. Sí, no te preocupes. Yo no estaba así con la duda, pero no quería ser el cruel. Luego me das... ¿Te quieres casar? Sí. Y con el vestido de November Rain de Guns N' Roses. Ah, está épico. Y yo considero que sí también, ¿eh? Siguiente pregunta. ¿En una primera cita, quién paga? ¿Mitad imitado? Ya depende de la persona que te toque y cuánto efectivo traiga. Sí, yo considero que sí podría ser mitad imitado. Y también que es válido, creo yo, que la persona que invita. O sea, que la chica invita, o sea, que el chico invita, yo creo que ambas son válidas. Dependiendo, obviamente, de las personas, ¿sabes? ¿Podrías tener una relación poliamorosa o algún trío o algo por ahí? Hice un trío. ¿Cómo? Hice un trío una vez. Ok. Pero no fue tan agradable. No fue como yo esperaba. Yo esperaba algo mejor. Ok. No, grandes excepciones. Y de aquí en adelante, ¿podrías tener algo así? ¿O poliamor o algo así? ¿Como el de Alex Marine? ¿Ah, sí? Me gustaría. Iba muy hermoso, te lo juro. Pero lo de Alex Marine fue como de no, tal vez, tal vez no, tal vez no. Pero me caí súper bien, te lo juro, súper muy gran persona. ¿Tú podrías entonces estar en una relación en donde hay varias esposas y un esposo? He compartido sin darme cuenta, así que. Al menos que lo sepas, ¿no? Sí, mejor que lo sepa. Excelente, hoy en día muchísimas gracias. ¿Te harías o comprarías un OnlyFans? ¿Un OnlyFans? Sí. ¿Sí tenías uno? Compraría uno. ¿Comprarías o las dos? Pues si la economía está mal, pues sí, me tengo que hacer uno. No, eso está bien, está bien. Tiene que checar la cosa, pagar las cuentas. Ok. Yo personalmente no me haría uno, pero no tengo problema con eso. O sea, yo no me haría ni consumo ese tipo de contenido en general. ¿Qué opinas sobre el no por? No tiene nada de malo. O sea, yo crecí con la idea de que eso está para aprender. O sea, de ahí puedes aprender. No, fíjate, yo voy a dar un punto. Yo creo, o sea, yo personalmente no lo consumo. Antes lo consumía mucho cuando era adolescente y eso. O sea, cada quien puede ver lo que quiera, o sea, con su vida y todo. Pero yo personalmente no lo consumo y no me termina de agradar. Yo lo piqué, yo lo piqué. Esto es, esto es divertido. Y nada personal, te lo juro, me agradaste mucho y me caes muy bien. Igual te vi, pero... Pero es que lo de aprender con el no por fue como no sé, no sé. Es que, o sea, al final al cabo, quieras o no, la educación sexual de la casa luego no es tan buena. Y eso yo me doy cuenta porque tengo hermanas y la que vive con mi mamá no aprende y mi mamá no me dio buena educación sexual. Pero yo considero que el no por puede, tanto a ese punto lo considero válido, como también puede ser el que genere inseguridades y muchos traumas sexuales a futuro para adolescentes y jóvenes. No, concuerdo. No, si ya están grabando un podcast aquí. No, entonces sí. Ya presionaron el botón, amigos. Grande, grande, grande. ¿Tienes algún fetiche? No, es muy buena pregunta. Este video mejora cada vez. No sé. Que me digan te amo, yo creo. ¿Cuenta? No, no cuenta, ¿verdad? Sí, sí cuenta, sí cuenta. A mí me encanta. Yo, siempre de mi sexual, que me digan que me quieren, que me aman, mientras hacemos el a**. Me encanta, me encanta. Y no lo voy a cambiar. Ese es mi fetiche. Ay, no sé. Qué difícil pregunta. En serio, qué difícil pregunta. ¿Que me peguen, a lo mejor? Ok. ¿Vale? Ok. Sí, yo creo, ¿no? Digo, si vale lo de que me digan te amo, yo creo que eso vale, ¿no? Ok, vale. Ok, súper. ¿Qué piensas del matrimonio? A mí a día de hoy se me hace muy bonito, pero no como lo tienen establecido con todos los estándares de hace mucho. O sea, a mí se me hace muy bonito quererse, amarse, lo que sea. Y si en algún momento se da económicamente, se da todo, el poder tener una boda por el momento que quede con esa persona se me haría muy bonito y lo considero algo súper válido en una relación, el estar casados. Coincido mucho contigo. Sí. Coincido mucho. Ajá, siento que está muy comercializado, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, como que ya no sabe ni siquiera realmente por qué lo estás haciendo, sino como que, ay, no, pues como todos lo hacen, yo también. O sea, coincido totalmente, sí. Perfecto, me gusta. ¿Quisieras tener hijos? Sí. Yo fíjate que como que siento que el mundo no está tan chido para tener hijos, pero sí me da esa emoción de verme a mí, verme a mí en chiquito, así con un gorro igual antes, ¿no? Bien adorable. Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, yo sí quiero tener hijos, pero no creo que así como que mil o no. Ah, claro. No, no más quiero tener uno. Ok. Y eso me gustaría muchísimo. Ok. Últimas dos preguntas. Delicioso en la primera cita, ¿sí o no? No. No, no, no. Perdón, amigos, demisexual, no puedo hacerlo. No, es que yo considero que tener relaciones es algo muy, una conexión muy fuerte. Exacto, exacto. O sea, yo creo mucho en la energía. Cuando tú tienes relaciones, intercambias la energía. Entonces, no puedes estar intercambiando con uno y con otro y así. O sea, no, para mí no. Por dos, RT, comparto lo mismo. Lo mismo es exactamente. ¿Saldrías en una cita después de esta bonita grabación? Pues, sí, sí, sí. Claro, me agrada, fíjate. Yo creo lo mismo igual. Me agrada buena persona. Aparte, creo que compartimos cosas muy, muy chidas. Sí, compartimos mucho. Siento que las pláticas estarían profundas. Sería un buen podcast, de hecho. Yo creo que podríamos venir aquí, de hecho, a grabar. No, yo creo que sí. Sí, sí. Sería cool. Pues, ¿te parece si contamos? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Vamos! Si te gustó este tipo de contenido y quieres ver más e incluso participar tú en el próximo botón, deja tu like, un comentario contando por qué quieres participar. Y, ojo, porque hay una parte dos en el canal de Islas Vlogs. Así que, si quieren seguir gozando de esta increíble dinámica, vayan al canal de Islas a decir hola porque la segunda parte está increíble. Y ahora sí, amigos y amigas, nos veremos a la próxima.